El resultado positivo que se obtuvo en el Colegio Especial Tulio Herrera, con el simulacro inopinado de sismo, se replicó en el Centro Educativo de los Libertadores de la Urbanización Santa María. Estos simulacros inopinados sirven justamente para eso, para poder medir la capacidad de organización y participación. ¿Cuántas personas han resultado heridas y cuál es la intensidad del sismo? 8.0, el sismo, cuatro heridos graves y un herido leve. Bastante más responsabilidad, pero no es todo, todavía falta la segunda etapa. Los más de 80 escolares del nivel secundario evacuaron en las zonas seguras, ni bien sonó la serena de emergencia. Los alumnos de este plantel en menos de dos minutos han evacuado a las zonas seguras, señalizada por defensa civil. Como podemos observar ellos en estos instantes, vienen recibiendo algunas recomendaciones de este personal. César Flores, gerente de Seguridad Ciudadana de Trujillo, destacó la capacidad de respuesta de los escolares, pero señaló que aún existen algunas deficiencias que se deben resolver en los planteles de la provincia. El post-emergencia, ¿qué hacemos después, ahorita por decir? Después de 20 minutos del sismo, ¿qué hacemos? ¿A dónde llevamos a los niños? ¿Cuáles son las líneas de comunicación que vamos a utilizar? Los medios de comunicación, ¿cuáles son las rutas para llevar a qué hospitales lo vamos a llevar? Todo eso se ve después de la emergencia. Se espera que estos resultados mejoren en el quinto y último simulacro escolar de sismo, que se desarrollará este jueves 20 de noviembre en todos los colegios del Perú.